Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Saldívar y en este video vamos a construir unos paneles con esponja acústica, esponja de este tipo, que vamos a colocar en la pared buscando evitar ese eco que se escucha actualmente. Como ves, las paredes están completamente desnudas, no hay nada, eso hace que la voz rebote por todos lados y afecta la calidad de nuestro video final porque el audio se escucha con demasiado eco. Aquí tenemos las esponjas, son 100, pero bueno, las que puedas conseguir en realidad lo que sea ayuda. A veces tenemos solamente una pared que es la que necesita este tipo de aislamiento o quizá dos paredes y las demás no tienen problema, pero bueno, en mi caso voy a tratar de construir cinco paneles y las medidas van a ser tres de estas esponjas por cuatro y voy a colocar los paneles con alguna separación. Bueno, ese es el plan que tengo. Vamos a ver si se puede. De este lado tengo foam boards, que es donde voy a pegar las esponjas y a estos foam boards les voy a hacer unos agujeros para colocarlos en la pared por medio de unos clavos. Como ves, este es un material muy ligero, las esponjas también son ligeras, entonces no debería haber ningún problema para transportarlos ni para almacenarlos. De este lado tengo algo de pegamento para pegar las esponjas al foam board que quizá voy a aplicar con una brocha y un pequeño dremel que es con el que voy a hacer las perforaciones para los agujeros de los clavos. Lo primero que voy a hacer es medir cada uno de los paneles para darme una idea de cómo los voy a pegar en el foam board. Estos son pequeños, miden 20 centímetros por lado y van a sobresalir un poco del límite del foam board, lo cual está bien. Entonces lo que estoy haciendo es medir dónde los voy a colocar para repartirlos equitativamente en la superficie del foam board. Y listo, casi no se nota pero aquí están las marcas que hice con el lápiz para saber dónde voy a colocar cada uno de los cuadritos de espuma. También voy a aprovechar para marcar de una vez el lugar en donde voy a hacer los agujeros para colgar este panel. Voy a elegir un margen de 4 centímetros de cada lado y voy a marcar dónde haré la perforación para colgarlo de la pared. Enseguida voy a conectar el dremel para hacer la perforación y sinceramente creo que esto fue una pequeña exageración. El dremel es una herramienta bastante poderosa y la verdad es que el foam board es un material muy delgado. No batallé nada para hacer los agujeros con el dremel pero en este preciso momento me estoy dando cuenta que quizá fue demasiado. Así que tomo el lápiz y simplemente con insertar la punta de lápiz en el foam board es suficiente. Así que pequeña corrección. No necesitamos el dremel para hacer esto. Simplemente con un lápiz lo podemos conseguir. Ahora me dispongo a poner el pegamento en el foam board. Yo lo puse de esta manera después lo repartí con la brocha. Sin embargo me di cuenta que quizá la cantidad de pegamento que utilicé fue excesiva ya que humedeció el foam board e hizo que se curvara un poco. Así que yo recomiendo que utilices menos pegamento que el que yo utilicé y probablemente esto de repartirlo con la brocha tampoco sea necesario ya que los materiales que estamos pegando absorben muy bien el pegamento. Entonces bueno lo dejo a tu criterio. Yo ya estoy aquí pegando las espumas se pegan muy fácilmente y estoy siguiendo el patrón que ya tracé con el lápiz. Estoy tratando de intercalar los colores unos con otros y bien esto ya va a depender mucho del diseño que tú quieras tener en tu panel y listo hemos terminado el primero de los cinco paneles que queremos hacer. Así es como se van a ver. Solamente hay que dejarlos secar. De preferencia colocarles libros o algo pesado encima para que terminen de pegar. Y ahora repetir el mismo proceso otras cuatro veces. En ocasiones te recomiendan pegar estas esponjas a la pared. Sin embargo yo estoy buscando algo más provisional porque también estoy pensando poner repisas o libreros que en su momento también van a ayudar a disipar un poco el sonido. Cuando haya más muebles eso ayuda a que no haya tanto eco. Sin embargo al tratarse de una solución provisional vamos a hacer estos paneles capaces de ponerlos o quitarlos según sea necesario. Incluso si los tenemos que llevar a otro lugar para atenuar el sonido de otra habitación pues que también sea posible. Yo no tengo los cálculos exactos del lugar preciso en la pared donde debo colocar esto. No soy experta en acústica. Sin embargo por ahí según lo que investigué se recomienda que los paneles estén ubicados a la altura de la fuente que va a estar emitiendo el sonido. En este caso los voy a poner a la altura de mi cabeza para que atenúen mi voz, que va a ser la principal fuente de sonido. ¡Y listo! Después de un rato hemos terminado. Sobró algo de material y es porque lo pienso acomodar de otra manera porque lo voy a poner en esta ventana que tengo aquí. Tiene una forma un poco caprichosa, así que en lugar de poner los paneles voy a hacer unas tiras. Pero bueno, eso ya será en otra ocasión. De momento tenemos aquí nuestros cinco paneles de 12 esponjas cada uno. El plan es poner en esta pared un panel. Aquí, bueno, tenemos la ventana que no necesita mucho aislamiento. En esta parte vamos a poner otro panel. Y en esta, que es la pared más grande y la que está más sola, vamos a poner tres paneles. En esta otra pared, que es la última y la más grande, no voy a poner nada porque generalmente aquí es donde coloco el fondo verde, que es el que utilizo para grabar. Entonces se va a quedar así. Vamos a dejar secar esto y mientras tanto vamos a colocar los clavos en la pared. Después de hacer algunas mediciones y clavar algunos clavos, mis espumas ya estaban listas para ser colocadas en la pared. Por desgracia, me quedó mucho espacio entre ellas. Yo recomiendo que el espacio entre las espumas sea menor. Aún así, estoy feliz de haber terminado. ¿Pero qué es eso? Quedó chueca la del medio. Bueno, basta con ajustar el agujerito en el foam board y ya está. Después de una sesión exhaustiva con el martillo y los clavos y la cinta métrica, ya por fin colocamos todos los paneles en la pared. Detrás de mí está la pared más grande, que era la que iba a llevar los tres paneles. De este lado, bueno, ya tengo instalado mi fondo negro. De hecho, bueno, de este lado está el tragaluz. Aquí simplemente coloqué los pedacitos de esponja, así tal cual. De este lado tengo otro panel. Ups, está muy oscuro. Y el último, que está por acá. Y bueno, estoy muy satisfecha con el resultado. Si comparas el audio de esta parte del video con el principio, pues te darás cuenta que sí hay una gran diferencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Saldívar y en este video vamos a construir unos paneles con esponja acústica. Esto, bueno, todavía se puede mejorar, obviamente sí. Y pues esta solución, digamos que es provisional, o sea, todavía piensan poner aquí repisas y otro tipo de cosas, incluso más muebles. Entonces esperamos que con eso la acústica mejore todavía más. No me quiero ir sin antes agradecerle a mi buen amigo Alex López, que fue quien donó todo este material, que de hecho me sobró un poco. Aquí tengo todavía para otro panel. Y pues, ¿qué más? Digo, así como yo utilicé esta solución, hay más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en lugar de pegamento se puede utilizar también silicón. Escucha lo que es bueno. También la cinta de doble cara. Si prefieres pegarlo directo a la pared, está bien también. O crear algún otro tipo de estructura. O en vez de ponerlos todos juntos, ponerlos como tablero de ajedrez. También se puede. Digo, ahora sí, esto es lo que le convenga a cada quien y pues lo que mejor le funcione a cada quien. Ahora solo espero que mis videos tengan una mejor acústica que han tenido desde que me cambié a esta casa. Que han sido como dos o tres videos con mucho eco por ahí. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya servido. Yo soy Perla Saldívar y nos vemos en otra ocasión. Bye.